Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y trabajaremos el tema de cortes con capas progresivas. Como en los cortes degradado, este corte también lo realizamos levantando o proyectando el cabello. Solo que en este caso tendremos diferencias de longitud en todo el cabello. En este caso tendremos que los cabellos más cortos los tendremos en la zona superior y se incrementa la longitud de forma progresiva hasta la nuca, donde están situados los cabellos más largos. Es una técnica muy aconsejable cuando queremos conseguir volumen y movimiento en los cabellos, también cuando queremos aportar al estilo formas alargadas muy femeninas. Es una técnica que podemos usar sola o también combinada con otras técnicas. Hablemos ahora de las características de este tipo de corte en capas progresivas. Número 1. La longitud. Como decíamos antes, las capas superiores son más cortas que las inferiores y forman un capeado que puede ser mayor o menor según la técnica que usemos en toda la cabellera. Número 2. Línea de contorno. La línea de contorno siempre será en este caso poco precisa. Número 3. Distribución del peso. El peso se distribuye a lo largo de todo el cabello. Número 4. Textura. En este tipo de corte tenemos mucho movimiento alrededor de todo el cabello. Número 5. Volumen. Siempre tendremos un volumen un poco más acentuado en la zona superior de la cabeza. Número 6. Línea de estilo. Es dinámica en todo el cabello y en muchas ocasiones predominan las líneas onduladas. En cuanto a recomendaciones tenemos que este tipo de corte da buenos resultados en todo tipo de cabello. Tal vez es menos recomendable cuando encontramos un cabello muy rizado y abundante. Esto para no aportar más volumen. También podemos decir que favorece a rostros dilatados o anchos. Pasemos a los recursos técnicos de este corte. Número 1. Secciones. En este caso encontramos una diferencia con las secciones y es que estas no influyen en el resultado del corte. En este caso solo tienen que ver con la cantidad de cabello. Si es mucha se hacen más y si es poca se hacen menos secciones. Pero sí que es importante tener en cuenta que debemos hacer este corte en un cabello húmedo y bien desenredado. Número 2. Orden de trabajo. Este corte lo realizaremos de arriba hacia abajo. Número 3. Particiones. Las particiones tampoco son definitivas en el resultado final de este corte. Por lo que podemos encontrar particiones muy variadas como verticales, horizontales o diagonales. Generalmente usan las horizontales porque resultan más cómodas a la hora de ejecutar el corte. En la zona posterior de la cabeza podemos utilizar particiones radiales ya que estas se adaptan muy bien a la anatomía de esa zona concreta. Número 4. Posición de la cabeza. Es importante que el cliente tenga la cabeza erguida y recta. Solo en algunas zonas como la nuca el cliente puede inclinar ligeramente la cabeza para facilitar nuestro trabajo. En estos casos debemos corregir la proyección y la disposición. Número 5. Mecha guía. Nuestra mecha guía para este corte será fija. Y esta puede ser en un punto, una línea o un plano. Como lo vemos en el dibujo. Número 6. Ángulo. Utilizamos un ángulo fijo de 90 grados para la mecha guía y ángulos variables para el resto del cabello. Ya que dependiendo de donde tomemos el cabello creará un ángulo distinto. Número 7. Disposición y tensión. En este caso la disposición del cabello forma un ángulo que puede ser variable. Y como decíamos en capítulos anteriores, cuando aplicamos tensión acentuamos el capeado. Número 8. Posición de los dedos. La posición de los dedos en esta técnica dependerá de la mecha guía de la siguiente forma. Mecha guía en un punto. En este caso la posición de los dedos será paralela al cuero cabelludo. Mecha guía en línea. En este caso la posición de los dedos será paralela al cuero cabelludo u oblicua. Mecha guía en plano. En este caso los dedos se colocan paralelos al plano elegido. Número 9. Línea de corte. En esta técnica la línea es paralela al cuero cabelludo. Ahora pasemos a la técnica paso a paso. Número 1. Hacemos las divisiones clásicas en forma de cruz. Número 2. En la coronilla realizamos un rombo cuyos vértices coincidan con estas divisiones. Número 3. Colocamos la mecha guía en posición perpendicular en la zona superior y cortamos. Colocamos esta fracción de cabello en posición perpendicular en la coronilla. Número 4. Cortamos esta mecha que será nuestra mecha guía. Número 5. Hacemos a continuación una partición desde el rombo hasta el centro de la frente y desplazamos los cabellos hacia arriba hasta llegar a la mecha guía para cortarla. Número 6. Realizamos particiones horizontales y cortamos las mechas siguientes según la longitud de la mecha guía. Número 7. Procedemos de igual forma en el otro lateral y comprobamos que las longitudes estén equilibradas de los dos lados. Número 8. Pasamos a la zona posterior donde hacemos particiones verticales. En la coronilla cortamos subiendo todo el cabello hacia el rombo tomando como referencia la mecha guía que inicialmente sacamos. Número 9. En nuestra zona posterior inferior las mechas las cortamos en un ángulo de 90 grados con la partición y tomamos como mecha guía las mechas finales de la zona superior. Y así finalizamos nuestro corte. Para el siguiente capítulo estaremos trabajando el corte en capas de igual longitud. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.